Al cierre del mes de agosto se registró la importación de 1.729 maquinarias agrícolas, un 20,7% más respecto al mismo periodo del año 2021. Los tractores tuvieron variaciones positivas de 29,4% al igual que las cosechadoras en un 5,2%, mientras que las pulverizadoras presentaron un descenso del 17%. La importación de maquinarias viales y de construcción asciende a 38,7% en comparación a lo registrado al cierre de agosto del año pasado. Con 31,9% aumentó el ingreso de excavadoras, montacargas en un 40,9%, minicargadoras en un 100%, motoniveladoras en 7,5%, palas cargadoras en un 91%, retroexcavadoras en un 7,7% y las topadoras en un 42,9%. Por otro lado, las compactadoras presentaron una disminución.